La Censura de Prensa La Censura de Prensa, la persecución a intelectuales, el saneamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. Él va a la cita ahí en la avenida San Juan, ¿cierto? Y a una cita, él va por solidaridad a una cita. Un muchachito que había trabajado con él en la estructura de inteligencia le plantea que está sin vivienda, sin lugar donde meterse. Walsh le cree, le acepta la cita, va a la cita con este muchachito. Y este muchachito en realidad había sido destrozado en la tortura por el Tigre Acosta por el grupo de tareas 332 de la Escuela Mecánica de la Armada y le había cantado al Tigre que él podía llegar a Rodolfo. Rodolfo viaja con el contrato de la casa clandestina que ocupaban con Lilia y viaja con un montón de cartas, un paquete de cartas que va a tirar en los... Ahí en la cita estaban agazapados para tratar de capturarlo vivo los hombres del grupo de tareas, del grupo 332 de la Escuela Mecánica de la Armada con el siniestro jefe de inteligencia del Tigre Acosta. Estaban todos los personajes más tenebrosos de la ESMA porque claro, se trataba de un personaje central a capturar. Y ahí Rodolfo como que percibe algo, huele, huele que la cita está cantada, que es una cita envenenada. Y se vuelve, y cuando se vuelve ve a los tipos que están ya en posición de alerta como patearse, Astiz por alguna razón no se atreve a tirarse a su vela, a taclearlo. Porque la técnica era un poco esa de Astiz, tirarse como un tacle. Y entonces Rodolfo medio se parapeta detrás de un árbol y saca la pistola de Walter que llevaba acá, siempre en el cinto saca la Walter. Y el subcomisario Weber, de la Policía Federal, que integraba la patota, lo mata. Me llaman Rodolfo Walsh. Cuando chico, ese nombre no terminaba de convencerme. Pensaba que no me serviría, por ejemplo, para ser presidente de la República. Nací en Choel-e-Choel, que quiere decir corazón de palo. Mi padre era mayordomo de estancia. Tuvo tercer grado, pero sabía bolear a avestruces. Hablaba con los caballos. Mi madre murió en medio de cosas que no amaba. El campo, la pobreza. El 36 fue el año de la caída. Empezó con un remate y terminó con un éxodo. Con Rodolfo tuvimos una relación siendo casi adolescentes. Porque nos conocimos en el nacionalismo de los años 40. El año 45, que fue un año tan lleno de sucesos históricos. Pero éramos muy chicos, porque yo tenía 13 años y él tenía 18. De manera que nos conocimos siendo muy jóvenes. Nos vimos, es decir, eran movilizaciones de jóvenes. El año 45 es el año en que se configura la candidatura presidencial de Perón, en que se discuten muchas cosas. Una noche asfixiante de verano, frente a un vaso de cerveza. Un hombre me dice, hay un fusilado que vive. No sé qué es lo que consigue atraerme en esa historia difusa, lejana, irisada de improbabilidades. No sé por qué pido hablar con ese hombre. La parábola de Walsh, decía, es notable y empieza a salir de la candidez. Esa noche en La Plata, en que él estaba más preocupado por Quérez y Casablanca que por Aramburu y Rojas, si no recuerdo mal las palabras exactas que utiliza en la operación masacre. Y de golpe le dicen que hay sobrevivientes de una masacre. Y él piensa con ingenuidad, con la ingenuidad de la época de las películas norteamericanas de clase B, donde el periodista a veces era como un detective y descubría a los criminales y demás, que él se iba a volver rico, que iba a ser famoso, que iba a generar una gran expectativa contando la masacre y diciendo, nada menos, tengo uno de los sobrevivientes de la masacre. No sabía que le iba a ocurrir todo lo contrario, que iba a ser ocultado, silenciado y finalmente perseguido por contar la masacre. Pero bueno, ahí se lanza. Se lanza y descubre los siete sobrevivientes de la masacre, los va descubriendo sucesivamente, va aprendiendo el oficio mientras lo hace. Se anticipa siete años a Truman Capote en la creación de lo que los norteamericanos nos llaman el New Journalist, el Nuevo Periodismo, o sea, la literatura de no ficción, o como la llama Tom Wolfe también, la literatura bajo presión, que es fantástico, o sea, la narración de hechos verídicos con las técnicas de la narración novelística. Pero después sé, miro esa cara, el agujero en la mejilla, el agujero más grande en la garganta, la boca quebrada y los ojos opacos donde se ha quedado flotando una sombra de muerte. Me siento insultado. Libraga me cuenta su historia increíble. La creo en el acto. Hace operación masacre y tiene que cambiar de nombre, y tiene que andar perseguido, y tiene que andar escondido, y tiene que andar con un viejo revólver 38 al cinto, y ya deja de ser el corrector de pruebas de ayer, el ingenuo escritor de variaciones en rojo, ya comienza, comienza el camino, la crisálida empieza a abrirse hacia Mariposa, y comienza el camino que lo va a llevar a ser Rodolfo Walsh, plenamente, que incluso lo va a llevar al martirio de Rodolfo Walsh, al momento final del sacrificio. He completado prácticamente mi investigación del caso Libraga, y he escrito un libro sobre el tema. Ante la dificultad de encontrar editor, lo estoy publicando en la revista Mayoría. Esas notas aparecen firmadas, de modo que, previamente, me he ausentado de casa. La primera noticia que yo tengo de Walsh y de su obra, es a partir de Operación Masacre. Me sentí rápidamente identificado con un libro que defendía a los humillados, a los perseguidos, a los inderechos. El primer suceso que me hace pronunciar políticamente, es lo que sucede a partir de Operación Masacre. Ahí se me caen un montón de vendas e ilusiones. Los recuerdos de mi padre, sobre todo los recuerdos infantiles, se relacionan con esa ciudad de La Plata, con esa casa que fue nuestra casa compartida, con mi madre, con mi hermana mayor, que era esta casa tan especial, porque allí funcionaba la escuela de ciegos. Había una gran cocina, donde había una mesa muy grande, donde almorzaban los chicos de la escuela, y allí también almorzaba mi padre, mi madre, que era la directora, y nosotras, que éramos las hijas de la directora. Bueno, esos son los recuerdos más fuertes. También el golpeteo de las teclas de la máquina de escribir manual. Esto creo que fue el sonido musical que me arrulló a mí cuando era un bebé, porque muchos años más tarde, ya de grande, descubrí que esto sí era como el sonido de mi infancia. Y confirmado por mi madre, que me decía, sí, claro, tu papá trabajaba toda la noche. Y como en realidad teníamos poco espacio en esa casa, que era una casona muy grande, pero mi madre, que era la directora, y mi padre tenían asignados como vivienda familiar, nada más que dos habitaciones. Bueno, en una de esas habitaciones estaba el escritorio de mi padre con la máquina de escribir. Él se quedaba toda la noche escribiendo, y en uno de los costados de la habitación estaban las camas de mi hermana y la mía. O sea que, bueno, hemos pasado esas noches con ese sonido arrullándonos. Ese también es un recuerdo de mi primera infancia. Y el año 58 hacemos algo en conjunto, que es la comisión investigadora del asesinato del abogado Marco Zatanowski, que era el abogado del diario La Razón, y que es asesinado en su despacho de abogado por un comando que indudablemente tenía origen oficial. Es decir, se trataba de presionar al dueño del diario La Razón para que entregara sus acciones al control del servicio de inteligencia del ejército, que en esa época estaba a cargo del general Juan Constantino Cuaranta. Esta investigación se hace por una doble vía. Hay una investigación periodística, es decir, personal, que la hace Rodolfo, y una investigación parlamentaria, los autores identificados, pero impunes. En el caso del asesinato de Zatanowski estaba prácticamente todo descubierto, y sin embargo nunca hubo nadie condenado, a pesar de que se trataba de un abogado importante, de uno de los abogados más importantes de Buenos Aires en esa época. En el año 59 es la Revolución Cubana, y bueno, uno de nuestros amigos de la primera juventud, Jorge Mazzetti, organiza la agencia de noticias prensa latina, con sede en La Habana. Estábamos en contacto con él, nos veíamos con frecuencia, en el Café de la Paz era nuestro grupo político, intercambio de información y todo eso. Y en el 59 entonces viajamos a Cuba, con diferencia de pocos meses viaja él y viajo yo, y nos hacemos cargo de una parte de la construcción de la agencia. Es decir, Rodolfo organiza los servicios especiales de la agencia, entendido servicios especiales como las notas firmadas y el material de procedencia extranjera. Y yo me hago cargo de uno de los turnos de redacción como secretario de redacción. Rodolfo era uno de los... Fundamentalmente en la agencia en estos primeros tiempos había periodistas de casi todos, de muchos países de América Latina, pero en particular la mayor cantidad eran argentinos y cubanos. porque el primer director de la agencia, el Ricardo Massetti, era un buen periodista argentino que lógicamente conocía mucho mejor a los periodistas argentinos que a los de otros países latinoamericanos. Entonces, Walsh era uno de ellos, pero descoyaba, cada uno de estos periodistas argentinos tenían sus características. Las características físicas y espirituales de Walsh eran muy suyas, pero eran propias, las propias de un intelectual, de un buen escritor como era él, un buen periodista como él era. Era su físico, era un hombre delgado, de mediana estatura, con gafas, hablar en pausado, de hablar en tono moderado. Se notaba enseguida que era un hombre poseedor de una gran cultura y sobre todo nos llamaba la atención a nosotros y nos producía curiosidad que ya entonces les había hecho un libro muy conocido en América, que era la operación masacre de los desmanes de una de las dictaduras en Argentina, que verdaderamente había que ser un hombre valiente para escribir en algo como eso en un país como Argentina. Él daba a un hombre valiente, pero no nos podíamos imaginar que era un hombre tan osado como lo fue. que sí conocíamos de que esta no era su única obra literaria, de que era un hombre que en los círculos literarios latinoamericanos era y fue y siguió siendo muy destacado. pero no podíamos imaginar que llegase a ser casi un hombre de acción. Ese ideal que representa tanto Che Guevara, un intelectual y un hombre de acción que deja un poco al resto de los intelectuales, los deja un poco sorprendidos. Entonces, conocer cómo fue después de Prensa Latina el desarrollo de Walsh, por eso resulta un poco sorprendente. Ahí en Prensa Latina se dan cita a personajes sensacionales, los más grandes periodistas de América Latina, bueno, entre otros Gabriel García Márquez, estaba ahí. Y Walsh, un día, en Prensa Latina, da un segundo salto, se convertirse en esa cabeza extraordinaria de la inteligencia revolucionaria. Él es como un oficial de inteligencia de la revolución. Es que está mirando las teletipos, donde entran incluso agencias norteamericanas, y viene un cable, García Márquez ha escrito sobre esto una hermosa nota que se llama El escritor que se adelantó a la CIA. Y él saca el cable de la Société Press que le llama profundamente la atención, que es un cable que viene con columnas de cifras. Entonces se da cuenta, por la reiteración de ciertos números, por la exactitud de las cifras que van de cinco en cinco, que evidentemente está en presencia de un código que hay que descifrar. Walsh en ese momento no sabía absolutamente nada de criptografía, nada, cero a las. Pero se comienza a recorrer La Habana, las librerías de viejo, en busca de todos los libros de criptografía que lo pueden ayudar a ver cómo se descifra una clave. Y aprende criptografía de manera autodidacta y descifra el mensaje. Y es un mensaje de la CIA. Es un mensaje que viene de Guatemala y va hacia Estados Unidos, hacia la central de la CIA en Langley, Virginia, donde desde una hacienda en Guatemala, donde se estaban entrenando nada menos que los 1.200 mercenarios que después participan en el ataque de Bahía de los Cochinos en Playa Girón en 1961. Entonces, Walsh alerta a la seguridad cubana y a la inteligencia cubana, a Mazzetti, a través de Mazzetti y del Che Guevara, alertan a la seguridad cubana de que está preparándose una invasión contra Cuba. Comencé a trabajar muy joven al triunfo de la revolución en prensa latina. Ahí conocí a Jorge Ricardo Mazzetti, conocí a Rodolfo Walsh y conocí a la mayoría, a todos los latinoamericanos, los periodistas latinoamericanos que vinieron a colaborar con prensa latina. Hoy en día uno lo ve retrospectivamente y lo mismo que los periodistas cubanos, los periodistas latinoamericanos que vinieron a trabajar con prensa latina eran los más, llegaron a ser los más reconocidos en este mundo de América Latina. Y entre ellos vino Rodolfo. Trabajó fundamentalmente, o sea, se hizo una, como una dirección dentro de prensa latina donde se trabajaba todas las, todos eran trabajos especiales, donde había un proceso investigativo previo y de ese proceso investigativo después se conformaba el producto que se enviaba a las agencias que Walsh logró a través de toda la información que recibía de toda América Latina descubrir que las tropas que se estaban preparando para venir a la invasión de Girón era en Guatemala y logra descubrir toda la criptografía que se utilizaba entre la CIA Retauleu se llamaba la zona de Guatemala donde estaba. Y a través del trabajo que hace Rodolfo Walsh en Cuba se sabe lo que están hablando entre la CIA y entre las tropas que se están preparando para venir a invadir Cuba. Yo conocí a Rodolfo Walsh en el año 1959 en la fundación de prensa latina. Él y yo estuvimos entre esos fundadores que comenzamos a trabajar incluso algunos meses antes de que la agencia lanzara sus primeros despachos para ser transmitidos. Me llamaba la atención por ejemplo las reuniones en los consejos de dirección las intervenciones que hacía la que hacía Walsh eran muy muy finas eran muy 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 no era una cosa de hablar demasiado pero era hablar las palabras que decía eran es una economía de palabras pero muy muy certera siempre con una facilidad para ir al centro de los asuntos que es una muestra también de inteligencia. de inteligencia. Gracias por ver el video. Creo que la primera vez que estuvimos juntos, así con tiempo para charlar, para compartir, fue en Cuba hace ya unos cuantos años. Coincidimos los dos como jurados de Casa de las Américas. No me acuerdo en qué año fue eso, debe haber sido, ponerle cerca del 70 por ahí. Y nos entendimos muy bien, veníamos caminando caminos parecidos. Y a los dos se nos ocurrió la misma idea. Queríamos ir a ver una fábrica de tabacos, queríamos ver cómo se hacían los sabanos. Y entonces pedimos los dos, a los demás no les interesó mucho el asunto, de modo que éramos nosotros dos nomás. Pedimos para ir a ver cómo se hacían los sabanos. Conocíamos ya las mentas, ¿no? Lo que se contaba del asunto. Y ahí fuimos a una planta de creación de habanos. Todos estos magos del tabaco trabajando contra el muslo. Y nos encontramos con que estaban leyendo Operación Masacre. Porque hay una vieja tradición cubana, que yo no la he visto en ningún otro lugar del mundo, que viene de los viejos tiempos coloniales, según la cual las plantas de tabaco tienen un lector. O sea, un tipo que está ahí arriba, sentado en algo así como un pupitre, y lee un libro para todos los obreros que están trabajando, armando los mejores habanos del mundo. Y yo no sé, ellos dicen que fue casualidad. Yo creo que no, que supieron que iba Rodolfo. Y entonces justo el libro que estaban leyendo era Operación Masacre. Pero el hecho es que entramos los dos y escuchamos. Digo, ahí hay alguien leyendo. Sí, sí. Y Rodolfo, que era muy guardado, era un hombre de emociones contenidas, en la prosa y en la vida, por escrito y por vivido, se emocionó. De modo que lo primero que te podría decir que recuerdo de él es un raro acto de emoción que lo desbordó. Estaba claramente tocado. Mi padre vive en la ciudad de Buenos Aires y bueno, nos vemos los fines de semana, pasamos los veraneos juntos en la Casa del Tigre. Ya cuando yo tengo 15 años, mi padre está fundando el periódico de la CGT de los argentinos. Yo sigo viviendo en la ciudad de La Plata, pero una vez por semana voy a la CGT en la calle Paseo Colón. Trabajo en una pequeña oficinita de la Federación Gráfica, junto con Milton Roberts, un periodista que todos quisimos mucho, que falleció de enfermedad. Se fue siendo una persona muy joven y muy querida. Y con Milton Roberts, yo que tenía 15 años y otros jóvenes que también colaborábamos, hacíamos la distribución del periódico de la CGT de los argentinos. Todo se hacía manualmente. Escribíamos a máquina unas etiquetitas que le pegábamos una por una a los periódicos, que eran las direcciones, ese periódico se mandaba a todas partes y entonces todo el trabajo de enrollarlos y de ponerles la dirección para hacer lo que hoy llamamos un mailing, eso era manual, llevaba mucho tiempo y lo hacíamos con muchísimo entusiasmo. Esa también fue una experiencia donde yo lo veo a mi padre cambiar, cambiar, él mismo lo va a contar en sus escritos personales, en su diario íntimo, cómo lo transforma la experiencia de la CGT de los argentinos. Fundar un periódico para una central de trabajadores, cómo lo marca esto en el oficio que él llamó el violento oficio de escribir, cómo se escribe para los trabajadores. El periódico de la CGT de los argentinos, la verdad que si uno relee esos ejemplares, allí nos encontramos con las campañas que él desarrolla. La secta del gatillo alegre, hoy se llama gatillo fácil en la Argentina, pero allí está la secta del gatillo alegre, que bueno, hoy ya todos nos imaginamos qué significa. La secta de la mano en la lata, todos nos damos cuenta hoy qué significa la mano en la lata. La primer denuncia, ya en el año 69, sobre un asesino que se llamaba Echecolás. Bueno, las tareas de inteligencia son muy variadas y muy amplias, son desde apoyo al operativo, ¿no es cierto?, o sea, de hacer inteligencia respecto a un objetivo determinado, de una acción militar que se va a desarrollar, hasta la inteligencia de carácter, esa sería el carácter táctico, esta que estamos señalando, y otra de carácter estratégico, que es ver los lineamientos generales de cómo se mueve la represión, de cómo se mueve el enemigo, etcétera, etcétera. En el 25 de mayo de 1973, efectivamente, cuando todos nosotros estábamos festejando en la Plaza de Mayo, dentro de la Casa Rosada, la asunción del gobierno popular, decidido por el doctor Héctor Cámpora, Rodolfo estaba con su radio con la que interfería las ondas policiales, viendo realmente cómo se estaban moviendo, si había posibilidades de un golpe, cómo se movían las fuerzas militares, cómo se movían las fuerzas policiales, sobre todo a través de la red policial, checando todo esto, ¿no es cierto?, hasta el final en la noche, en la noche estuvimos juntos, en la liberación de los presos políticos, fuimos en una renoleta toda picada al techo que yo tenía, con mi compañera Silvia, con su compañera Lilia, no recuerdo si había alguien más, porque esa renoleta a veces parecía de goma, y se llenaba de gente, y estuvimos cuando ya habían sido liberados los combatientes, estuvimos con Paco Urondo, que salía de la cárcel, que era nuestro querido compañero, que había caído preso poco antes, había caído preso en marzo, en febrero, perdón, del 73, y que esa misma noche, no lo sabíamos todavía, había estado grabando una larga entrevista a los sobrevivientes de Trelew, que después se publicaría como libro, con el título de la patria fusilada. Y en los años 68, 69, es cuando se produce el acercamiento con Perón, de parte de Rodolfo, Rodolfo viaja a Europa, lo ve a Perón exilado, y ahí se produce esta asociación de Rodolfo, para producir el semanario de la CGT de los Argentinos. Semanario al cual me convoca, por supuesto, teníamos la idea de que compartíamos iniciativas, iniciativas riesgosas y poco productivas en el terreno personal, porque la verdad es que ahí hicimos periodismo profesional, pero en condiciones no profesionales, todos teníamos algún trabajo del cual vivíamos, y ahí se hizo el periódico de la CGT de los Argentinos, con Horacio Gervisky, Rodolfo, Hipólito Solari y Rigoyen. Fue una linda experiencia, se hicieron 50 ediciones legales y 5 ediciones clandestinas, y ahí se publicó como Folletín quien mató a Rosendo, que es otra gran demostración de cómo la prosa periodística embellecida por un gran escritor se puede leer en cualquier época. En esa época todo el mundo sabía quién era Rosendo, hoy casi nadie sabe, pero se lee igual. Ya estamos hablando de quién mató a Rosendo, se refiere a Rosendo García, que era un dirigente sindical de peso mediano, de peso medio, de la UOM, de la Unión Obrero Metalúrgica, y que era una especie de protegido o hombre con futuro dentro de esa organización sindical y directamente relacionado con Augusto Timoteo Bandor, que era uno de los líderes sindicales, también caracterizado como burócrata sindical en esa época. Dos grupos de peronistas enfrentados entre ellos, que se podían denominar por un lado burócratas y derecha y por otro lado sindicalistas y revolucionarios, coinciden en una confitería tomando algo, por supuesto en mesas separadas, y cuando se reconocen mutuamente hay como un conato de agresión, peleas y terminan un tiroteo brutal donde hay tres muertos. Uno de ellos Rosendo García y los otros dos del bando de peronistas revolucionarios. Las primeras informaciones de los diarios que escriben en cadena, todos escriben exactamente lo mismo, como se transmite en cadena, bueno, en este caso escribían en cadena, dando a entender de que los disparos habían surgido del grupo que los agresores habían sido los del peronismo revolucionario. Rodolfo Wall se toma el trabajo de investigar, de ir al lugar de los hechos, de hacer planos geométricos y planográficos, etcétera, y concluye, y además, por supuesto, entrevista a sobrevivientes de la pelea, y llega a la conclusión de que Rosendo García había sido abatido de un disparo, es cierto, pero que ese disparo había salido de la misma mesa donde estaba él, que además había sido el grupo agresor. hacia fines de la década del 60, cuando papá empieza a contarnos de su militancia en el peronismo de base, de los Villaflor, de la relación de admiración que tiene con el negro Villaflor, también víctima de la última dictadura militar, y sobre todo las historias de trabajadores que a él lo impresionaban tanto, la historia de Blajaquis, de Salazar, a quienes les dedica, el que mató a Rosendo, su enojo con la burocracia sindical. Cuando 40.000 hombres y mujeres salen a la calle, concordo, un héroe es cualquiera. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. Yo creo que Rodolfo es un hombre con una carga ética muy densa, muy profunda y que su ética con relación al periodismo lo lleva naturalmente a la militancia porque en esa búsqueda de la verdad o sea, el Che decía que la verdad es revolucionaria y bueno, Rodolfo entra a la revolución a través de la búsqueda de la verdad. En su búsqueda implacable de la verdad hasta las últimas consecuencias pasa naturalmente a la militancia. Es decir, pasa naturalmente del periodismo y la literatura a la militancia porque descubre entre otras cosas algo que él no sabía antes que es que el régimen no castiga a los asesinos a sus asesinos los premia los protege y los premia descubre eso con la operación masacre entre otras cosas y eso lo va llevando naturalmente a la militancia y esa militancia se va profundizando a partir de la experiencia de la CGTA esa militancia por la verdad esa búsqueda de la verdad ya no sólo es individual y se da con sus libros firmados por Rodolfo Walsh sino que pasa incluso a ser anónima él se funde en la masa él pasa a un periodo nuevo de ascesis digamos y incluso desaparece él va a retomar su nombre recién al final en la carta de un escritor a la junta militar ahí ingresan un largo periodo colectivo de construcción colectiva que será primero con la CGTA y luego casi naturalmente con las organizaciones armadas en primer lugar las fuerzas armadas peronistas ¿por qué? porque todos nosotros como generación llegamos a la conclusión en un momento determinado que lo que llamamos el sindicalismo de liberación que podía ser la CGTA a nivel nacional los sindicatos de Córdoba citraquisitram etcétera etcétera tenían un tope tenían un techo estructural que es el propio techo que da el sindicalismo y que hacía falta el partido revolucionario es decir que hacía falta la organización revolucionaria que condujera ¿no es cierto? hacia la liberación nacional y social de la Argentina Rodolfo comienza a vincularse con la FAP comienza en la estructura de inteligencia de la FAP de las fuerzas armadas peronistas y después va a pasar de la FAP naturalmente casi a través de las propias estructuras en las que él militaba a la FAR las fuerzas armadas revolucionarias que son la organización que nace primero como organización de apoyo de la guerrilla del Che en Bolivia que después digamos así se peronizan que ingresan al movimiento peronista a través de un célebre documento que se publica en la revista cristianismo y revolución y Rodolfo pasa también de la estructura de inteligencia de la FAP a la estructura de inteligencia de la FAR y de allí cuando la FAR se fusiona con montoneros dentro de una organización más amplia que pasa a llamarse montoneros a la estructura de inteligencia de montoneros es decir hace todo un tránsito por las estructuras de inteligencia de estas tres organizaciones revolucionarias mi padre era un hombre que hablaba poco era un hombre de pocas palabras era un hombre que escribía o sea que en realidad él tenía y esto lo reconocía dificultades para la conversación o sea que estar con él compartir la vida familiar con él implicaba estar cerca de un hombre que siempre escuchaba muchísimo más de lo que decía él decía poco por supuesto los recuerdos tienen que ver con él en distintas circunstancias pero siempre pendiente de su propia escritura o sea su máquina de escribir ocupaba un lugar central de cualquier lugar que él habitara y siempre había algún texto alguna hoja en la máquina de escribir que estuviera por la mitad o sea que creo que mi hermana y yo crecimos comprendiendo que el ejercicio de la conversación con papá era que papá escuchaba mi hermana y yo hablábamos ahora él tenía gran interés por lo que tanto Vicky como yo le contábamos y la relación familiar fue siempre muy intensa muy muy afectuosa muy muy comunicativa porque a pesar de que insisto papá hablaba poco él permanentemente nos preguntaba qué hacíamos qué pensábamos qué queríamos qué necesitábamos y esto daba lugar a debates muy intensos ahora hay que vivir una vida más racional pensando que todo esto va a durar 10 años 20 años hasta que uno se muera y que yo no soy el héroe de la historieta sino uno más alguien que pone un poco el hombro todos los días y cuando es necesario pone algo más pero teniendo en cuenta que debo y puedo también actuar en otro terreno sin enseguecerme en la pura acción debo pensar sin retroceder y volver a pensar en los nueve meses de existencia noticias eso pasó de esos seis mil ocho mil ejemplares iniciales a ciento cincuenta mil diarios y a convertirse realmente en una referencia tanto para militantes como para simpatizantes como para mucha gente de la clase trabajadora y fue una enorme alegría para los que a veces viajábamos en los trenes hacia zonas populares ver que ya los trabajadores no leían solo crónicas sino que aparecían muchas noticias ahí compitiendo Rodolfo que era digamos el más famoso de todos nosotros y como decía Berbisky el que mejor dominaba el instrumento que era el español tuvo una inmensa humildad en noticias él fue jefe de la sección policial y hizo realmente una sección policial de lujo pero además él fue maestro de los jóvenes reporteros y redactores que tenía cargo y recuerdo que la madrugada que vino a clausurarlo el comisario Villar entró cargado de granadas con la metraladora en la mano al grito de dónde está el escritorio de Rodolfo Wolf como si ese escritorio el escritorio mágicamente produjera las investigaciones de Rodolfo no sé no sé qué esperaba encontrar en el escritorio de Wolf pero evidentemente lo poco que encontró lo decepcionó mucho se enfureció bastante porque no era lo que él esperaba de manera fetichista encontrar el comisario ahora eso marca quién era Rodolfo Wolf que también Rodolfo peleó para que se reconociera el periodismo como un género literario o sea y en eso por eso creo que nos entendimos los dos porque andábamos peleando por cosas muy parecidas dentro y fuera de la literatura no solo en la literatura pero también en ella peleando por la contra ¿cómo te diría? la humillación del periodismo como un género subalterno condenado a sobrevivir de mala manera en los suburbios de las bellas letras en cuyo altar resplandecía la imagen divina de los poetas de los hacedores de la alta literatura y Rodolfo con su ejemplo demostró fue uno de los que mejor demostró otros lo habían hecho antes ya que el periodismo puede ser y es de hecho un género literario literatura es el conjunto de mensajes que emite una sociedad mensajes escritos que emite una sociedad tengan la forma que tengan tengan la forma de artículo de libro de novela de cuento de crónica de lo que sea Rodolfo fue un gran escritor no solo en sus espléndidos relatos no solo en sus obras de teatro estupendas también sino además en sus crónicas en sus artículos en su trabajo de denuncia periodística que tuvo y sigue teniendo el más alto nivel ah claro había que hacer células 10, 12, 15 células que hicieran prensa para el movimiento o sea que fueran tirando nuestra posición en el movimiento de masas y fueran estableciendo una resistencia frente a la dictadura que fuéramos socializando ampliando una prensa de la resistencia es decir una prensa no de grandes aparatos no una prensa legal y de esto él naturalmente desemboca en ancla en la agencia clandestina de noticias y no solo en ancla sino en otra más que habían hecho paralela que era también y en algunos trabajos de investigación como el primer trabajo sobre la ESMA sobre la escuela mecánica de la armada que escribe el propio Rodolfo con información muy buena digamos ya muy tempranamente digamos en 1976 él hace un informe sobre lo que ocurre en la ESMA importantísimo a partir de junio julio de 1976 cuando ya la represión es más violenta inclusive algunos de los periodistas de ancla son secuestrados desaparecidos él sigue con otra con otra agencia que se va a llamar cadena informativa que dura hasta dos años inclusive sin él con ella muerto que también con la misma manera de reclutar y juntar las noticias y tratando de que llegara la mayor cantidad de lectores posibles con la mínima material con la mínima infraestructura logra realmente denunciar a la dictadura más sangrienta que hubo en este país la clandestinidad se para yo no sabía para mí fue una revelación tardía muchos años más tarde ya en el exilio en el 79 enterarme de los papeles críticos de Walsh hacia la conducción de la organización o sea venía el horror la máquina del horror y la muerte encabezada por Videra, Macera y Agosti estaba ya en marcha y iba a arrasar todo lo que se le pusiera enfrente también iba a arrasar a esa locomotora que pretendía ser la conducción nacional que intentaba obstruir el camino de la otra locomotora gigantesca que venía a 200 kilómetros por hora y que se la llevó puesta digamos o sea era obvio que la organización no iba a poder resistir el embate de un aparato muchísimo más fuerte si simplemente hacía una guerra de aparatos y empiezan tiempos durísimos en marzo del 76 el golpe en septiembre del 76 asesinan a mi hermana y en marzo del 77 matan y desaparecen a mi padre los últimos meses de la vida de mi padre desde la muerte de mi hermana son durísimos la verdad que mi padre transmite y además escribe sobre la convicción que él tenía de que se venía la gran operación masacre que esto era un genocidio que nos estaban matando a todos que la derrota era una derrota política que había que reconocerla escribe los documentos críticos a la conducción de la organización Montoneros yo estos documentos los leí muchos años después cuando este muchos años después cuando se difundieron sin embargo yo escuché a mi propio padre decir lo que allí está escrito era una enorme derrota que los gravísimos errores que se estaban cometiendo nos estaban llevando a una situación posiblemente que no tenía retorno y su dolor su desesperación su angustia por ver si lograba bueno plantear una postura que pudiera revertir un final que estaba prácticamente anunciado lo que él llamaba la patrulla perdida nos estamos convirtiendo en una patrulla perdida él llamó a su conducción la conducción de la organización Montoneros a reconocer la situación terrible en la cual se encontraba la propia organización por supuesto esto no implicaba dejar de luchar contra la dictadura sino una lectura política de la situación y en ese momento lo lo encuentra el grupo de tareas de la escuela de mecánica de la armada que lo lo puede encontrar en una emboscada en una cita cantada y lo asesinan y lo desaparecen pero hasta el último segundo de la vida de mi padre mi padre fue un militante en el momento en que lo asesinaron pertenecía a la organización Montoneros no se había ido de la organización pertenecía a la agrupación Montoneros y para ser justos incluso con quien nos enseñó el oficio de periodistas y el oficio que se compromete con la verdad de los hechos hay que decir que hasta el último momento de su vida fue un militante con el golpe militar él es uno de los primeros que se da cuenta que hay que abandonar la lucha frontal contra la dictadura es decir no enfrentar un ejército o otro ejército porque evidentemente como dirían los muchachos se pierde por goleada sino evidentemente tratar de hacer volver como él dice con sus palabras volver a la resistencia a la vieja resistencia peronista dejar el fusil y el combate abierto para refugiarse en el mimeógrafo que era la manera de escribir que se usaba en esa época llevado al tiempo del ancla y cadena informativa y en vez del fusil usar los caños que los caños eran a su velo que eran las bombas caseras que se ponían en aquellos lugares para negatar a los funcionarios de la dictadura de turno entonces él se da cuenta de como digo que hay que volver a ese enfrentamiento artesanal si se quiere primitivo pero donde todo el pueblo va a estar mucho más seguro y menos expuesto porque también decía en uno de los escritos que tiene con la conducción nacional montonera que el pueblo instintivamente cuando pisa un terreno desconocido se repliega a lo conocido y en la lucha y en el combate lo conocido era la resistencia peronista y no como se pretendía en ese momento una lucha guerrillera general el 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para nueve meses más tarde si yo estoy seguro de que digo por lo que supe de él las veces que lo vi las veces que lo encontré las veces que compartimos algunos cafecitos algunos vinitos algunas palabritas algunos silencitos que los silencitos también tienen mucho que decir estoy seguro de que si él estuviera acá ahora escuchándome se pondría colorado como un tomate y sin duda muy incómodo enseguida tragaría saliva tosería trataría de irse si yo digo que que en algo muy importante Rodolfo y el Che se parecían y es en la identidad de la palabra y el acto o sea yo creo que que el Che se ha ganado el lugar que ocupa en la cabeza y en el corazón de tanta gente joven porque en él ocurrió este raro milagro del encuentro de la palabra y el acto la palabra y el acto por lo menos en América Latina hay sospecho que en el mundo entero andan siempre divorciados ni siquiera se conocen no es que no se encuentren con frecuencia que nunca se vieron entonces claro cuando por accidente se encuentran ni se saludan y hay algunos seres humanos en los que la palabra y el acto se encuentran coinciden el milagro ocurre como ocurrió con el Che esta creo que es la raíz de su altísimo prestigio porque el Che Guevara ha sido un hombre y sigue siendo un hombre capaz de seguir naciendo porque sigue siendo un porfiado nacedor porque yo creo que él hizo lo que decía y dijo lo que pensaba y esta es una cosa que debería de ser muy frecuente pero que es rarísima y Rodolfo Walsh fue también un hombre así creo que él fue siempre consecuente consecuente hasta lo que probablemente fueron sus errores yo no lo sé no soy quien para juzgar a nadie menos a Rodolfo que fue mi amigo y también mi maestro pero siempre fue consecuente digo él no no vivió mentido ni mintiendo no usó ninguna mascarita para andar por ahí el secreto militar de los procedimientos convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y fusilamientos sin juicio Rodolfo trabajó trabajó por la verdad sabiendo que la verdad no es una nunca sino que hay tantas verdades posibles como los ojos que las miran como las vidas que las vivieron y que todos tenemos nuestra manera de vivir de sentir las experiencias pero pero sabiendo también que en esto hay que separar la paja del grano y que y que nos han mentido mucho y que es es hora de empezar a recuperar las cosas como como son o como por lo menos hemos sentido que fueron que seamos honestos a la hora de vivirlas y que seamos honestos a la hora de transmitirlas y creo que en eso Rodolfo fue un un gran maestro no solo por el coraje con el que supo ver lo que fue como fue aunque doliera y a veces por cierto que duele mucho sino además por su alto talento para transmitirlo para transmitir el horror con belleza lo que suena muy paradójico como el horror puede ser bello bueno pues si si la realidad que es siempre mitad maravilla y mitad espanto mitad horror y mitad hermosura no puede ser transmitida con sentido de la belleza no llega al lector se convierte en toda esta pésima plumbia literatura de parroquia hecha con las mejores intenciones pero que no no despierta a nadie que al revés contribuye a dormir a los despiertos y la literatura de Rodolfo en cambio yo estoy seguro de que resucita a los muertos por eso no hay que leerla en voz alta en los cementerios porque se arma un lío tremendo mediante mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar a la guerrilla justifica todos los medios que usan han llegado ustedes a la tortura absoluta intemporal metafísica en la medida en que el fin original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas que la administran para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla cuando asesinan a mi hermana 29 de septiembre de 1976 eso fue un golpe terrible para mi padre por supuesto para mi vi que era es mi única hermana yo estaba embarazada de de mi hijo Mariano la verdad que que bueno fue fue terrible yo me encuentro con 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 mi padre muchas veces para para bueno para conversar sobre cómo afrontábamos esto que que nos ocurría y y entonces bueno hablamos sobre 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 la militancia sobre montoneros sobre sobre lo que cada uno pensaba que que estaba ocurriendo rodolfo rodolfo eligió eligió en las palabras que escribió en la vida que vivió eligió un camino difícil eligió ese camino de la comunión de la palabra y el acto ese camino de la identidad entre su compromiso social su compromiso con los demás eso que llaman compromiso político que es una palabra dudosa pero bueno entre su compromiso político y su tarea creadora y decidió o se le dio con toda naturalidad que no había ninguna frontera que la tal frontera no era una gran mentira y él fue el mismo siempre el mismo cuando escribía cuentos cuando escribió obras de teatro cuando escribía crónicas de denuncia o cuando participaba de la militancia activa como participó durante tanto tiempo y de un modo tan intenso yo creo que pagó las consecuencias él lo supo eso no le importó nada supo que eso no iba a contribuir a la campaña por el levantamiento de su propia estatua son actitudes muy humanas y por lo tanto bastante enemigas del bronce y del mármol y creo que él se cagó en eso que se le importaba un carajo para decirlo clarito y lo bien que hizo en cagarse en eso porque el arte cuando es verdadero no tiene edad ni tiene apuro no tiene apuro no tiene apuro Pero a mí no me sorprendió, por ejemplo, haberme enterado muchos años después de su secuestro, de que había peleado hasta la muerte. Siempre pensé que él lo haría, que él no se entregaría. Siempre supe que Rodolfo era íntegro de pies a cabeza. Eso lo supe siempre. Rodolfo fue un hombre, en la plena extensión de la palabra, que no fue seducido por la victoria, ni deprimido o acobardado por la derrota. Fiel a sí mismo y a lo que él dijo en la carta de la Junta Militar, en el final. Fiel a la obligación que se autoimpuso de dar testimonio en tiempos difíciles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!